Diego Latorre atraviesa su peor momento personal desde que está en ESPN, claramente que este canal esté tan complicado, tan señalado y en una turbulencia constante no ayuda a nadie y el gran comentarista, uno de los mejores de la Argentina, si no el mejor, no es la acepción a la regla y también podría estar pasando por una situación que lo haría repensar si debe seguir ahí o tomar un nuevo camino, también la empresa de Disney por algunas razones lo empieza a ver de reojo, así que hoy te voy a contar cuál es la postura que hay de cada lado, qué es lo que puede pasar y por qué estamos ante una situación donde uno de los, entre comillas, mejores empleados de la cadena pareciera ser que no tiene lugar 100% asegurado, como siempre te pido y te pido, suscríbete amigo, es gratis y ayudas a que sigamos haciendo este contenido y analizando a los medios de comunicación, ahora sí, vamos con la información, Latorre es un tipo que me parece desde afuera no se vende, no me da la sensación cuando escucho sus opiniones que él esté operando, que esté bajando la línea, que nos esté contando algo que en realidad no es su opinión, sino que nos está bajando el mensaje de los popes para lavar cabezas a gran escala que es lo que quieren hacer muchos de sus compañeros y eso es quizás algo de lo que molesta puertas adentro, porque ellos quieren a empleados sumisos, sometidos, que bajen la línea del canal y Latorre es un rebelde, un poco rebelde, quizás no tanto como Kloss, pero por ejemplo no le gusta mucho leer los famosos PNT, que son esas publicidades como Avengers El Game por lo menos así lo dijo Gustavo López, él lo hace cuando no le queda otra, pero se le nota la incomodidad, es hasta forzada esa incomodidad para el que está del otro lado, se pueda dar cuenta de que lo está haciendo porque no le queda otra a Latorre no le gusta decir, dale que en una hora empieza F90, dale no te lo pierdas él siente que esa no es su tarea, que no es su posición, que él está para contarnos lo que estamos viendo en las transmisiones de fútbol y esa es una de las situaciones que molesta a el gigante empresarial que le pertenece a Disney también hay una división con alguno de sus compañeros porque en la interna siempre va a estar la situación de dividir periodistas con ex futbolistas y digámoslo, a muchos periodistas les aterra ver a los futbolistas ejerciendo la profesión porque si el ex futbolista es bueno te puede dejar sin laburo porque hemos visto muchos ex futbolistas ir a la tele y a la gran mayoría les cuesta a veces no se les entiende del todo, no acompañan el ritmo pero cuando él que jugó a la pelota además es bueno en la pantalla explica bien, se expresa bien, aporta eso genera terror porque claramente quien le va a competir a la torre que explica bien el futbol y que lo jugó entonces hay muchos que no lo quieren que lo operan y que tratan de moverle la silla porque saben que con su crecimiento van quedando muy atrás los demás adentro, de hecho lo hablamos con Gonzaga Cardoso de lo que son los medios y sobre todo de ESPN se operan entre ellos se envidian, se tienen bronca y te vas a dar cuenta en esta discusión que tuvo la torre cuando hizo lo que no hacían los medios salió a defender a Messi y salió a exponer en un programa cómo estaban operando que es otra cosa que hemos hablado con el caso Lieberman él expuso cómo lo atacaban a Messi con cuestiones personales en lugar de hablar de cómo jugaba la pelota se puso la discusión al hombro y por situaciones como la que vas a ver ahora es que muchos colegas prefieren verlo del lado de afuera se desvirtúa no es una crítica futbolística no es que dice ay Messi no gambeteó recibió mal de espalda no sé, alguna cuestión conceptual es Messi viene en avión privado Messi se va, es millonario, se olvida pierden y no les importa la gente así los tratan los jugadores los maltratan cuando pierden entonces ¿qué esperás vos del otro lado? ¿qué contraprestación esperás del otro lado? no, del otro lado también no, decime vos podés decir cualquier cosa y el otro tiene que siempre rendirse a tus pies pero Diego, discúlpame Diego, discúlpame una cosa no, no es justo porque vos tenés el poder del micrófono para ensuciar a la gente tengas razón en una parte ahora, si yo te pongo en la balanza en los porcentajes de elogios desmedidos pero el elogio no es así porque no es equiparable porque el elogio es futbolístico y la crítica no es futbolística pero el elogio te produce desmedido después una desilusión porque también el hincha va a ver a la cancha a ver al jugador que cree que vos le dijiste ¿qué tiene que ver? porque el elogio es un partido al día siguiente va a jugar porque lo elogiaste bien va a jugar porque lo elogiaste bien pero consume lo mismo que consume el que lo critica el fútbol es un ¿por qué nosotros somos más que Chile? a ver, decime ¿por qué tenemos que ser más que Colombia? ¿por qué tenemos que ser más que Colombia? la Argentina es una potencia que lo tengo jugador del mundo pero ¿por qué? porque ganó los mundiales porque no está demostrando hace 15, 20 años que viene un proceso de decadencia que eso se constata en los futbolísticos eso se corrobora en los futbolísticos no es mentira eso han selecciones que han hecho las cosas bien no es verdad no engañes a la gente Pablo esa fue la primera vez que le dio una victoria no, porque mientras nosotros nos decaímos nosotros hicimos todo mal Chile, España, Alemania todos han crecido más que nosotros nosotros nos conformamos con la habilidad de los jugadores que están jugando afuera no hicimos nada en crecimiento en crecimiento ¡ah! pero aparte tiene que ver si es un deporte que juega en once ¿qué tiene que ver en número uno? ¿por qué te quedás con la figurita que ganó el mundial Maradona? mirá que Maradona no ganó tres mundiales Maradona jugó cuatro Maradona jugó el mundial 90 jugó el mundial 94 y jugó el mundial 82 bueno y 86 bueno, por eso ahora sí vamos a repasar las situaciones que a la torre lo enojan y las situaciones que a Mickey lo enojan para hablar así de ESPN si les parece paréntesis me encantó cómo defendió a Messi y esta charla ya tiene seis años es decir que era un momento donde no era tan fácil y donde se operaba mucho contra Leo por si daba o no daba una nota o si se arrastraba por ellos como les gustaría entonces cosas como esa ver una torre que no se vende que no tranza con representantes que no tranza con grandes empresarios y que dice lo que se le canta es algo que le molesta mucho a sus colegas porque los expone queda mal cuando Viñolo dice las figuras este y la torre dice pero yo no lo vi jugar bien entonces ahí viene una de las diferencias con sus colegas que los expone porque es mejor y porque no es ensobrado esto ya es al menos a mi juicio para mí la torre no es un tipo que se venda para decir que un equipo juega bien o no pero si genera una grieta que también traspasa la pantalla con sus opiniones porque él suele enarbolar mucho la idea de jugar bien al fútbol de tener la pelota del juego asociado lo cual está buenísimo pero a veces pareciera ser que los equipos que tienen esta idea van a ser muy apoyados por la torre y otros que jueguen de otra manera por más de que lo hagan de buena forma van a ser más castigados como que la torre es muy subjetivo quizás como lo somos todos en otras opiniones a la hora de hablar de un equipo que juega bien como a él le gusta o como no lo hace y eso hace que mucha gente se enoje pasaba con el Liverpool con el City que a veces cuando pierden se lo escucha incluso algo ofendido golpeado y es quizás uno de los pocos lunares que se le puede encontrar a un trabajo que a mi juicio insisto es excelente ahora que es lo que le molesta a ESPN de la torre primero que consideran que él hace muchos pedidos que no puede hacer solamente los partidos que él quiere la torre obviamente está cotizado está elevado y quiere hacer los mejores partidos tanto de Europa como de la Liga Argentina y además consideran que su salario es muy alto había altos popes que no sabían muy bien de esta situación y se enteraron que estaba percibiendo un salario muy elevado y por eso empezaron a pedir que vaya a hacer otros partidos además por eso capaz que te lo vas a encontrar en alguna liga no tan común o en algún partido no tan interesante como pasaba hasta este momento dijeron bueno vos ganás tanta plata entonces vas a empezar a laburar un poco más e incluso le mandaron un metamensaje que fue que cuando volvió de sus vacaciones no le dieron ningún partido de Copa Libertadores apareció en la mayoría Gustavo López y también en uno Espina con Racing porque López no puede entrar ahí con lo cual digamos que el tema de Mickey es más porguita loco si querés que te pague tanto tenés que hacer tanto laburo el tema de sus compañeros es principalmente envidia ahora la cuestión personal de la torre lo que a él no le cierra es el tema de los chivos que lo hemos repasado Viñolo y sus juegos ahí con Viñolo él se siente incómodo porque no le gusta eso de que lo ha expresado también muy bien a Zaro en su canal de hacer el juego de qué camiseta tenía cada equipo de quién jugó con los dos tampoco le gusta que operen tanto porque él se da cuenta que a ver la torre intenta hacer un trabajo serio bien desarrollado de explicar situaciones del juego y después de haber hecho todo eso viene otro atrás y dice que bien juega tal porque sabe que está ensobrado es como que una transmisión sería una maqueta la torre la lleva bien preparada terminada y arriba Viñolo le pega un sticker y queda feo eso tampoco lo molesta y también hay que marcar algo importante que se sumaría a los reclamos de Mariano Kloss que no le gusta comentar solamente para Star Plus no le gusta haber salido de la pantalla de ESPN y que muchos de sus partidos los escuchen un grupo minúsculo de personas que tienen esta situación tampoco le gustan mucho las puteadas que a veces reciben redes sociales siempre está la sospecha de me están puteando por algo que dije o me mandaron a putear me mandaron a operar porque la torre no viene del palo del periodismo está trabajando de esto pero hay cuestiones con las que no está tan acostumbrado él no es alguien que va a mandar a operar a un compañero pero sus compañeros si lo van a mandar a operar a él y se está dando cuenta de esa situación y obviamente le genera una gran incomodidad y por momentos siente que no lo han defendido como se debe también sé que empieza a mirar de reojo el crecimiento de espina que no le gusta tanto porque pasa lo mismo que le pasa a los demás ¿quién le puede discutir el puesto a la torre? espina no hay otro comentarista hoy en día a la altura que pueda sentarse a una mesa y discutirle ese puesto entonces la conclusión es que ni espiden hay río revuelto que consideran que la torre es caro y aclaro hago un punto acá para mí no para mí la torre vale lo que pida te da una tremenda transmisión de tremenda calidad lo bueno vale que preferís pagarle a viñuelo más barato o a la torre más caro pensalo dos veces piensa en eso y él como que se está empezando a cansar de estos desmanejos de que te manden un partido de que te manden un mensaje irónico no dejándote ir a ningún partido de libertadores porque tomó el delito de hacer unas vacaciones y demás insisto río revuelto veremos que nos trae futuro a 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